Música Hoy martes 4 de abril comenzamos un nuevo año con el taller de periodismo de Mario Bertero Sebasco. ¿Quieres saber por qué los estudiantes han escogido este taller? Te lo contamos a continuación. ¿Por qué te inscribiste en el taller de periodismo? Para aprender cosas. ¿Qué clases de cosas? Como para tener más personalidad. ¿En qué te gustaría aprender este taller? Quiero tener más confianza, quiero aprender a muchas cosas más. ¿Por qué te inscribiste al taller de periodismo y qué esperas aprender este año? Me escribí porque me gusta escribir y saber cosas nuevas y dibujar. El sistema de edición y aprender a usar más la cámara. ¿Por qué te inscribiste al taller de periodismo? Para sacar más personalidad. Para sacar más personalidad. Para sacar más personalidad. Para sacar más personalidad. Para aprender más y porque mi hermano Cristóbal me empezó a acompañar. Me inscribí al taller de periodismo más que nada para aprender cosas nuevas y sacar más personalidad. Yo me inscribí al taller de periodismo porque me interesó aprender a manejar una cámara y tener más personalidad. Yo me inscribí al taller de periodismo porque para sacar más personalidad y tú. Yo me inscribí al taller de periodismo para sacar más personalidad. ¿Qué te gustó más del taller de periodismo el año pasado? Me gustó que pude sacar más personalidad tanto para presentaciones que para disertaciones en frente de mis compañeros. ¿Qué es lo que te gustó más del año pasado? Bueno, básicamente me gustó el hacer nuevas amistades y tener más personalidad. Me gustó los viajes porque yo no conocía ningún lugar como TVN. Eso me quedó asombrado, en serio. Me encantó y también me mejoró la personalidad. Lo que me gustó del año pasado fue que la radio y la salía TVN. ¿Te gustó? Pues tú también puedes sumarte a esta experiencia. Puedes vivirla, puedes venir, puedes unirte. Ven y participa del taller de periodismo 2017. ¡Gracias!